Muy buenas. Hoy volvemos a hablar sobre reduflación. ¿Os acordáis, no? Esa técnica que utilizan algunos fabricantes que consiste en reducir el tamaño del envase o el peso del producto a la vez que mantienen o incluso incrementan su precio. Es decir, darnos menos cantidad por el mismo o incluso por más dinero. Y hacerlo además de una forma sutil, para que la mayoría de los consumidores no se den cuenta de ese cambio. Esta artimaña suele ser difícil de apreciar incluso para las personas que compran asiduamente estos artículos. Uno de estos productos reduflactados es el VIP Express. Ya el año pasado alertamos de que el envase de este detergente líquido había pasado de 40 a 37 dosis. Pero no solo nos vendían menor cantidad de producto, también le habían subido el precio, un 11%. En Eroski en 2022 costaba 10,70 euros el envase de 40 dosis, mientras que a principios de 2023 el de 37 dosis estaba a 11,90 euros. Pero ahí no queda la cosa. En Facua hemos detectado que el fabricante sigue tomando el pelo a sus clientes y ha aplicado una nueva reducción al envase. Ya el formato que contenía detergente para 37 lavados tampoco se vende. Ahora se comercializa uno con 35 dosis. Es decir, con el que compraba hace dos años cada lavado te costaba unos 26 céntimos. A día de hoy cada dosis de este detergente líquido llega a costar hasta 43 céntimos en función del supermercado donde se compre. Y ojo que en las páginas web de Alcampo y Supermercados Más aparece en la descripción que el envase tiene para 35 dosis. Mientras que en la imagen vinculada sigue estando el formato de 37 dosis. Vaya que ni siquiera se han molestado en cambiar la fotografía de este producto reduflactado. ¿Reduflactado? Eso yo creo que no se puede decir, ¿no? Pero bueno, a mí me gusta la palabra. Yo la voy a seguir usando. Y atención porque el precio de este detergente en su nuevo formato para 35 lavados puede variar hasta un 66% en función del supermercado donde se compre. En Hipercor, por ejemplo, está actualmente a 14,95 euros. Mientras que en supermercados más se puede encontrar en oferta a 8,99 euros. Casi 6 euros menos el mismísimo producto. ¿Qué os parece? Pero nada, todavía hay quien se cree que las grandes cadenas de distribución son todo bondad y que ajustan al máximo sus precios y que no aumentan de manera descarada sus márgenes de beneficio en ciertos productos para conseguir unos milloncillos extra al final de sus balances de cuentas. ¿Verdad, ministro Luis Plana? En fin.